Christmas Phrases in Spanish. Todo lo que quiero para Navidad eres tú, like the song. This one is very important that you remember the right pronunciation with the ñ ñ in Spanish. And don't be like in a situation that could be embarrassing if you say it in another way. Feliz Año Nuevo. Año, no ano. Les deseo una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Deseándoles un año lleno de paz, salud y amor. Mucho amor. Por un año lleno de éxito. Feliz Día de Reyes. Salud.